Otro amanecer, siempre despertando tarde Otro día más, sin ver a mi padre Bendita soledad, que por dentro arde Demostrar valentía, un acto del cobarde Escúchame abuelo, como ha pasado el tiempo Va caminando conmigo, desde lejos lo siento ¿Cómo está la abuela? Dígame, quiero escucharlo Lo lindo que era cuando tenía que abrazarlo Recuerdo que decían que aprendiera a decidir Ahora me ha ido bien y hoy sonrío por ti Tengo una novia hermosa y más ganas de vivir Daría la vida por ella y ella la daría por mí No se me preocupen si es que llego a partir Todos mis amigos, ellos sabrán lo que fui Si preguntan dónde estoy, se los dejo por descubrir Solo miren hacia arriba, los veré desde ahí Hoy hablo por mí y por nadie más Tengo tanto que decir y nadie que quiera escuchar Solo déjame vivir para descansar en paz Hace tiempo me perdí y hoy pregunto dónde estás Hoy hablo por mí y por nadie más Tengo tanto que decir y nadie que quiera escuchar Solo déjame vivir para descansar en paz Hace tiempo me perdí y hoy pregunto dónde estás Ahora que me preguntan ya no sé qué responder Todos tenemos problemas y una vida que ejercer Ya no sé en qué pensar, tampoco cómo volver Cuando te sientas perdido te regalaré papel Y sientas todo lo que siento cuando escribo sobre él Y cómo olvidarme de todo lo vivido Hoy sueño despierto para dormir tranquilo ¿Es verdad tu mentira o todo es fingido? Hoy que te recuerdo y que solo en ti pienso Que difícil es soñarte En otro comienzo no tengo nada por dar Solo me quedan los versos Volver a dormir para soñarte de nuevo Amo el como pienso, más odio tener que hacerlo Me he ganado un hombre y no creo merecerlo Pero quién eres tú y quién soy yo para saberlo Cuido mi corazón con miedo a romperlo Hoy hablo por mí y por nadie más Tengo tanto que decir y nadie que quiera escuchar Solo déjame vivir para descansar en paz Hace tiempo me perdí y hoy pregunto dónde estás Hoy hablo por mí y por nadie más Tengo tanto que decir y nadie que quiera escuchar Solo déjame vivir para descansar en paz Hace tiempo me perdí y hoy pregunto dónde estás Maldita estupidez esa de tirarlo todo Viviendo entre basura supe lo que era el oro Pásame la carga, la llevo sobre el hombro Sé muy bien lo que digo, como un hombre es obvio Que difícil encontrarte donde no voy a encontrarme Que difícil despedirme donde no quiero retirarme Que ironía que falte tiempo y siempre llegue tarde Que irónico el amor que confunde el ser amable Y que tonto escucharte para dejar de escucharme Lastimo primero por miedo a lastimarme Metí las manos al fuego y no importó quemarme Juraron lealtad y hoy no pueden ni mirarme Hoy hablo por mí y por nadie más Tengo tanto que decir y nadie que quiera escuchar Solo déjame vivir para descansar en paz Hace tiempo me perdí y hoy pregunto ¿Dónde estás?